Bueno, bueno amigos, si les quería compartir, hoy voy a sembrar este, uva, si, aquí están mis semillas. Vieron las semillas. Aquí anda la gatita. No, espero que les guste. Vamos a echar aquí. Voy a ponerlas atrás, las voy a sembrar. Vamos a ver como ya leo. Sí, espero que les guste. Vean, así es como yo les trasflande. Vean, así es como puedo. La gatita vamos a andar molestando aquí. No molestes, sino que anda aquí nada más. Es como quedan. Estoy con las aquí, ya lo voy a hacer. Así es como quedan. Espero que le deslaten, dice. Así es como quedan. Gracias.